Así que les cedo la palabra. Están con la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica de Puebla. Gracias por estar. Al contrario, muchísimas gracias. Ida, sos bien contentos también de poder, parece un momento clave también, tenemos que construirlas y sobre todo la juventud está dando también muestras de que hay propuesta, hay mucha iniciativa de hacer nuevas maneras de construir nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales. Con miras a mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro estado, mejorar nuestro contexto. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad Tecnológica de Puebla por permitir también este encuentro posible. Me gustaría antes de iniciar con una pequeña introducción al respecto de lo que es perspectiva. Una, invitarles, invitarlas a que enciendan sus cámaras. Desde el momento, estas dinámicas de la virtualidad disponen maneras de hacer este tipo de encuentros de manera muy impersonal. A mí me gusta mucho tener el contacto, tanto visual como cercano y si hay posibilidad por allí de encender la cámara, nos apoyarían muchísimo. Así no uno siente que... Bueno, al respecto de las participaciones, también me gustaría mucho que participen. Si tienen algo que preguntar, tienen alguna observación, quieren externarnos su opinión, lo pueden hacer por el chat, uno, o pueden solicitar la palabra. Si tienen encendida la cámara, alzando la mano, pueden encender el micrófono, igual, de la mejor manera, claro, para solicitar la palabra, pero siéntanse en libertad, por favor, de compartirnos sus opiniones y sus preguntas. Este encuentro también tiene como objetivo eso, que como jóvenes intercambiemos nuestros puntos de vista. Por último, les compartí aquí en el chat, se los voy a volver a colocar un link en el que... Bueno, es un registro en el que llenarán algunos datos, todo esto con propósitos estadísticos y para llenar nuestras bases de datos. Pero también les coloqué allí una herramienta útil para el desarrollo profesional, académico y personal también, que es el Códice Joven. A través de esta plataforma, allí viene el link de acceso. Ustedes podrán generar un perfil contestando una pequeña encuesta. Y a través de ese perfil les estarán enviando algunas alternativas para acceder a cursos, talleres, de acuerdo, por supuesto, a su perfil profesional. Por lo que es también importante que llenen esta pequeña encuesta de la manera más honesta posible, ¿no? Y bueno, ya para comenzar con este tema, quisiera saber también por allí si todos, todas son de la misma carrera, son del mismo grupo, o tenemos ahí como los grupos variados. Por ahí sí, ¿alguien podría contestarme? Sí, parece que es el de la misma carrera y el de la misma carrera. Hola, ¿qué tal? Ana Karen, vi que se encendió tu micrófono. No te entendí muy bien. Si pudieras repetirme, por favor. Perdón, digo que somos del mismo cuatrimestre de carrera. De acuerdo, de acuerdo, entendido. Bueno, entonces, pues vamos a procurar también que este contenido que les vamos a proporcionar, que les vamos a presentar sea accesible. Yo les propongo también que en esta dinámica desde las juventudes podamos establecer un diálogo más que una presentación típica, tradicional. No me gustaría que la participación se centre en mí. De nuevo, les invito a que participen cuando tengan alguna duda, tengan alguna aportación u opinión. Y esto para continuar con ya la presentación. Me gustaría por ahí, si me permiten, compartir pantalla. Por ahí, Hilda. Sí, claro. Hola, Luis. Muchas gracias. Hola a todos. Invadó tres minutos la presentación. Adelante, Yuri. Jóvenes, buenas tardes. Con un saludo de nuestro director, José Antonio Ortega. Los exhorto muchísimo a atender, pues esta invitación que les hace Luis Carreño, no solo a escuchar y estar pasivos. Lo más rico de estas sesiones, no solo la de hoy, sino todas las que amablemente hemos podido coordinar con Gilda, en beneficio de ustedes y de todos sus compañeros, pues va a ser, les repito, enriquecedora en función de que tanto ustedes interactúen con estos talleristas. Gracias. Aunque los vean bien chavitos, casi de su edad, tienen una trayectoria bien bonita, que no están aquí por bonitos, dice el meme. De verdad, son profesionistas valiosos y súper comprometidos. Aprovechenlos. Les deseo que cada vez les sea más fácil transitar en esta nueva modalidad de vida que los ha orillado a estar en redes sociales en todas sus actividades. Pues bueno, los dejo. Damos paso a la conferencia como tal. Saludos, cuídense mucho. Gracias, Gilda. Gracias, Yuri. Bien. Por ahí, váyanme avisando si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve, Luis. De acuerdo, de acuerdo. ¿Seguros, seguras? Porque aquí no me aparece, pero si la ven... Sí, sí se ve. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar. Les preparé algunos pequeños datos a manera de introducción. Me parece sumamente importante que para detonar la reflexión al respecto de cualquier tema social, al respecto de cualquier tema interpersonal, nosotros tengamos ahí una base sobre dónde poner este tema, dónde hacer la conversación y de qué puntos de partida reflexionar. Entonces, esto que les estoy presentando, lo conocemos como perspectiva de juventudes. Es una herramienta metodológica, tiene también sus aristas desde el ámbito de la salud mental, de sus aristas legales, y todo esto es con miras a que nosotros como juventudes tengamos en perspectiva la participación social y el rol tan importantísimo que actualmente tenemos. Algunos de estos datos se van a ir actualizando porque, como ya sabrán, recientemente los reportes del Inegi se actualizaron con sus encuestas. Hace unas semanas, de hecho, se publicó un pequeño resumen ejecutivo, mismo que se irá desarrollando en las siguientes semanas, para nosotros poder integrar en estas presentaciones los datos más actuales. Bueno, México, una de las poblaciones más abundantes, más ricas, es la población joven. En nuestro país, ser un joven se categoriza de tener entre 12 y 29 años, cosa que también hay que ir reflexionando. Nosotros identificamos también muy puntualmente que la adolescencia puede categorizarse de los 12 a los 18 años, y de los 19 a los 29, pues, como tal, el ser joven. En Puebla también somos de la población etaria más abundante, con 2.007.000 jóvenes en todo el estado. Bueno, en México no solamente nos equivocaríamos, vaya, si hablamos de un solo tipo de juventud, la juventud es diversa, como ustedes ya lo sabrán, y, bueno, cada vez más en el panorama social, en cada uno de los temas de interés público o que van tornándose importantes, tales como ha sido la participación de las colectivas y colectivos feministas, por ejemplo, la participación de los colectivos y colectivas en defensa de la vida animal, en defensa del cambio climático, etcétera, etcétera, pues, nos demuestran este pensamiento diverso y también sus geografías diversas que componen lo que sería nuestra identidad. Como podemos ver, bueno, en nuestro país no solamente habemos jóvenes que nacimos aquí, Puebla también es caracterizado al ser un estado de paso para mucha juventud y población en general migrante, lo cual también, considero yo, nos viene dando también elementos para construir esta identidad multicultural, multinacional. Entonces, aquí hay algunos datos muy importantes que les planteo a consideración para cualquier tema, como también puede ser el de hoy, el de autocuidado, y son los siguientes, me centraré principalmente en tres. Uno, son la población en situación de pobreza. Este dato que aunque, bueno, en meses anteriores, incluso años, es un dato que se nos viene presentando, pues, con continuidad. Actualmente, me parece que aprovechar el momento en el que las instituciones también estamos procurando tener una cercanía más directa, más profunda con las juventudes o la población en general, que juntos podamos reflexionar. Y bueno, el dato es que nuestro estado, aproximadamente el 67.5% vive en situación de pobreza. Esto sin anexar el dato de pobreza extrema y pobreza moderada, lo cual sería cerca de tres cuartos de la población. Y yo quisiera aquí plantearles que ya lo vayan relacionando con el autocuidado, pues, y la autoestima. Ahorita, al cerrar estos datos, me gustaría escuchar algunas participaciones. Pero tomemos en cuenta que la pobreza, tal y como la plantea el Coneval, que es la carencia de indicadores sociales, como puede ser el acceso a los servicios de salud, el servicio de educación o los servicios básicos de vivienda, influyen también en el desarrollo de la percepción que tenemos de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nosotras y de nosotros mismos. Y a veces también influye en qué elementos tenemos a la mano en nuestro contexto para darnos cuidado, para darnos atención. Y si quieren, poniéndome un poquito cursi, pues sí, para darnos amor también. Que es sumamente necesario expresárnoslo a través, no solamente de los pensamientos, sino también a través de las prácticas y herramientas que tenemos en nuestro contexto inmediato o en nuestra comunidad. Bueno, esto al respecto del municipio, tal como les expuse ahorita el dato de pobreza a nivel estatal, bueno, cada uno de nuestros municipios tiene también el porcentaje de población que vive en situación de pobreza en el municipio, que vendría siendo la capital, en el que todavía se siguen concentrando la mayoría de los servicios de atención pública a la salud mental y a la salud física. Bueno, nos dice que cerca del 81.3% de jóvenes viven en pobreza. Y aquí otro dato útil que iremos desmenuzando seguramente en próximas sesiones, es que en nuestro estado, en el municipio, en la capital, se concentra la mayor cantidad de áreas geostadísticas básicas. Estas áreas son consideradas como zonas de atención prioritaria y vendrían siendo así como calles, como barrios, en los que ya se identificó también que la población, las familias, las personas, las juventudes, pues vivimos en condiciones por debajo de la línea de bienestar. Repito, les invito a que todo esto lo vayamos relacionando ya al tema de autoestima y autocuidado. Bueno, aquí en esta diapositiva se expone un elemento que a mí me parece muy interesante y es al respecto de la juventud y cómo se considera el ser joven, destacando sobre todo los factores y elementos culturales que componen este concepto que nosotros significamos como juventud. Y podemos ver lo siguiente, que por ejemplo en Argentina se considera el ser joven de los 15 a los 29 años. Digo, pudiera parecer no tan distante de lo que sucede en nuestro país, pues en nuestro país es de 12 a los 29 años. Pero por ejemplo, observemos a países como Nicaragua o Venezuela, en el que el ser joven como tal dentro del marco legal se encuentra entre los 18 y 28 años. Aquí me gustaría, para tampoco profundizar mucho, me parece que tendremos varias sesiones en las que también verteremos nuestras opiniones al respecto de cómo culturalmente vamos construyendo nuestra juventud. Me gustaría escuchar por ahí una o dos participaciones al respecto de cómo consideran culturalmente que se vive la juventud en nuestro estado y bueno, muy puntualmente si consideran que hay un elemento que pudiera distinguirse de otros estados o de otro país. Adelante por ahí, por favor, pueden encenderse un micrófono libremente. ¿Alguno, alguna, recuerden que bueno, este espacio está dispuesto para ustedes? Yo les sugiero también, no solamente aquí esta ocasión que tienen con la compañera Stephanie conmigo, sino que en las que vengan lo aprovechen. A veces entre jóvenes, compañeros y compañeras, compartiendo experiencias, opiniones, es que podemos construir también y poder sumar a esta nueva perspectiva que queremos proponer de construir nuestras relaciones sociales, tanto de amigos, familia. Si no hay participaciones, no se preocupen tampoco esa fuerza. Yo continúo, pero si por allí hay alguna, con toda confianza puede hacerla. Pues, este, yo por lo que he observado y ahora sí que he vivido a lo largo de mi vida estudiantil, he visto que hay varios grupos de, ahora sí que de jóvenes que se agrupan en diferentes sectores. O sea, todo depende de la zona en la que se encuentre. Algunos se quieren superar más y algunos no. Algunos se van por un camino malo y algunos no. Pero varios de los que toman, ahora sí que la necesidad y el valor de salir adelante, son los que en realidad a veces no tienen nada. Y los que lo tienen todo, pues, a veces toman otros caminos que no son los adecuados. Y eso lo he visto mucho a lo largo de mis vivencias con varios compañeros. Muchísimas gracias, Javier. Y claro, por supuesto, esto, bueno, las juventudes lo sabemos, ¿no? Yo creo que también las compañeras adultas también lo identifican, que somos súper diversas, diversos. Yo aquí me atrevería a agregar a tu participación que, bueno, ni una decisión es definitiva. Algo que me emociona mucho desde la práctica también clínica de la psicología es ver cómo el mundo está cambiando a través de asumir la vida también. Ya no como casi casi un manual de etapas ya estrictamente establecidas en las que, bueno, después de ser joven somos adultos, adultas, y si no elegiste una carrera, pues prácticamente tu vida ya está decidida, fuiste como un niño, no acabaste. Pero hoy, afortunadamente, hay muchas maneras de hacer el mundo. Pondré un ejemplo que es medio polémico, pero a mí me llama mucho la atención, y es al respecto de la diversidad sexoafectiva. Antes, este prejuicio al respecto de que todos los hombres, por ejemplo, tendríamos que ser heterosexuales, y, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Y el ser, expresar nuestra forma de vivir a través de esa manera, esa identidad sexoafectiva, era lo normal, era lo correcto. Bueno, pues hoy sabemos, gracias a la participación joven e intergeneracional, que, bueno, deben de respetarse todas las maneras de expresar el amor. Debemos poder vivir dignamente, cada uno y cada una de nosotros, por el simple hecho de ser humanos, y nuestra orientación, nuestra decisión, nuestra identidad sexual, no debe definir ni, por supuesto, cerrarnos puertas. Entonces, por supuesto que somos diversos, diversas, Javier, y este otro punto que mencionaste al respecto de la toma de decisión. Por supuesto, estamos en un momento clave de la vida, cada uno y cada una de nosotras irá tomando decisiones que, bueno, nos van a ir acercando o alejando de lo que es nuestro sueño individual, nuestro plan de vida, tanto, bueno, como digo, individual o colectivo. Entonces, para esto también están dispuestos estos conversatorios, yo les llamaré así, para que juntas y juntos también ahora que no podemos reunirnos, como lo solíamos hacer, y es una práctica joven tan importante el hecho de la convivencia, de par a par, el tacto, el contacto físico, pues al menos a través de estas herramientas digitales podamos sopesar esto y continuar construyendo con nuestras experiencias. Pues bueno, voy a continuar con las diapositivas, ¿de acuerdo? Voy a ir cerrando con estas dos que a mí me parecen súper claves y es al respecto de los prejuicios y los estigmas que hay a la juventud. Y tiene todo que ver con esto que comentabas, Javier, de las decisiones y cómo algunos, algunas podemos tomar un mal camino de momento, algunos, algunos nos vamos por lo que a veces comúnmente se conoce como el camino bueno. Yo les invito también a que reflexionemos y tratemos de ir pausando esta visión dicotómica de lo bueno y lo malo. De primer momento yo les diría que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo resulta ser tan malo. Una vez que nos acercamos y conocemos, en el caso de las personas, pues la historia de vida, aspectos muy puntuales, el contexto. Pero bueno, al respecto de los prejuicios y estigmas, tradicionalmente la juventud ha sido un rango etario en el que se ha cargado un poco esta percepción al respecto de cómo vivir. Hay un concepto que nosotros utilizamos que explica todo esto y es el adultocentrismo. El adultocentrismo es esta perspectiva de las generaciones por arriba de nosotros, no todos ni todas las adultas, claro, aquí no es una regla general. A mí me parece que dentro incluso del tecnológico ustedes tendrán maestros, maestras, compañeras, compañeros adultos con un criterio grandísimo y una capacidad de reflexión hermosa que nos ayuda precisamente a romper esta brecha generacional. Pero bueno, el punto es compartirles, bueno, como juventudes diversas en nuestro estado, que tomamos decisiones, juventudes que como cualquier ser humano nos podemos equivocar todos y todas, sin importar la edad, no estamos exentos de tomar una decisión más o menos equivocada, no estamos exentos de tropezar el camino, expresamos nuestra vida de diferentes maneras. Y esto, ya para ir cerrando, a manera de charla, a mí me gustaría, antes de cederle la palabra a mi compañera Stephanie, al respecto de la autoestima. Ya directamente con el tema, como podrán ver en las imágenes, a mí me gustaría también una participación, esta vez de alguna compañera, ya participó el compañero Javier, alguna compañera que me pudiera decir qué perciben estas imágenes que observamos en esta diapositiva. Su opinión, vaya, qué le transmiten estas fotografías de personas jóvenes. Sí las ven, ¿verdad? Sí. De acuerdo, adelante por ahí, si alguien quisiera compartirme su opinión. Aquí no hay opiniones buenas ni malas, ni correctas, incorrectas. Adelante. Buenas tardes. Yo pienso que esas imágenes se podrían referir mucho a los estigmas que tienen sobre la juventud actual, referente a que, pues, la mayoría son normalmente en México, o se dedican a asaltar o cualquier cosa, o simplemente son malhechores, en pocas palabras. Siento que es algo que es bastante común en todo el país. Sin embargo, nunca volteen a ver a la otra cara de la moneda, que son los otros jóvenes, los que intentamos tener una vida diferente, buscar otros rumbos. Pero no somos normalmente cubiertos y, como usted lo dijo, generalizados, en que todos normalmente somos iguales. O sea, nos tienen una estima similar, aunque básicamente las personas son muy diferentes. E incluso en las escuelas, como dijo mi compañero Demian, se suelen formar grupos. Que está el grupo que son de los que estudian, el grupo que juega mucho, los llevados y todo eso. Tenemos mucho tipo de cultura. Somos muy diferentes. Pero normalmente en la cultura general siempre suelen generalizar a todos. Si uno es malo, pero todos son tranquilos, lo generalizan. Pero desgraciadamente, normalmente más bien es al revés. Si, digamos que cinco hicieron un, digamos, rompieron algo, pero estaban acompañados a los otros tres que no hicieron nada, normalmente generalizan que todos tuvieron la culpa. Vendría siendo eso. Simplemente una, ¿cómo llamarle? Simplemente que generalizan todos con pocas palabras. Gracias, Juan. Y sí. Hay una participación de Javier Damián Flores que quiere participar. Adelante, Javier Damián. Adelante, Javier. Bueno, este, sí, bueno, aquí el punto es que puedo compartir una experiencia como joven, por así decirse, ya que varios nos critican mucho. A veces por una cosa que hacemos mal, nos llegan a calificar como tal persona. Este, llega un punto a lo mejor en donde tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Y es normal, todo el mundo se equivoca. Aquel detalle es que muchas personas te critican mucho por ello. Y te lo siguen recordando hasta un punto. Y llega un punto en el que tú te lo llegas a creer. Y es cuando varias personas, en este caso nosotros jóvenes, nos vamos por otro camino. Como podría ser las drogas, robar. Decir, ah, tú eres esto, lo vas a hacer. Para decir, yo soy esto y aquello. Pero sin embargo, yo creo que deberíamos, bueno, las personas deberían inculcarle a esa persona que tomó un error, decirle que está bien tomar errores. Todos cometemos. Simplemente es darse cuenta que podemos ser mejores que yo. Y si tal vez nos cuesta un poco, seguir dándolo todo. Aquel chiste es confiar en cada uno como personas. Sentirse creídos de lo que valorar. Confiar en lo que eres, amarte, quererte y respetarte. Porque conjunto a todo eso, vas a ser una persona completa. ¿A qué me refiero? De ser muy analítico en ti mismo. Vas a decir, esto lo hice mal, lo voy a cambiar. Y no te vas a quedar con él. Ah, me dijeron esto, lo voy a hacer para que lo cremas. No, el chiste es seguir mejorando como persona para ser alguien más competitivo hacia ti mismo. Y seguirte demostrando que no tienes límites más que nada. Eso es lo importante de la vida. Lo que he llegado a ver por tantas cosas que han pasado. Yo creo que eso depende ya de cada persona. De cada esencia que tiene cada uno. Y pues yo quisiera compartir eso. Y cada quien puede ser lo que quiere ser. Muchas gracias, Javier. Perfecto. Antes de hacer yo esta retroalimentación, me gustaría escuchar también a la compañera Ana Karen Reyes Sore. Ana Karen, adelante con tu participación. Bueno, ya lo he escrito en el chat, pero lo que yo percibo en la zona de Jenés es que tienen una confianza de mostrarse tal y como son y tienen orgullo de ser quien son así. Aunque por otro lado sí se ve con lo que muestran un poco de miedo a lo que pase a Puerto Rico y se meten en cosas que creen que pueden grabar. Pero pues cada quien tiene una perspectiva o una forma de ver la vida. Y pues me parece que es valioso. Qué valiosas participaciones, de verdad. Me parece que han dado en el punto central ya del cierre de mi participación, que es conjuntar precisamente la perspectiva de juventudes con el concepto de autoestima. Voy a empezar aquí con un comentario al respecto de la participación de nuestro compañero Juan Carlos. Y bueno, sin duda el título de la diapositiva es Prejuicio y Estigma y tiene que ver con lo que nos expone, de cómo de repente hemos vivido también como jóvenes con normas y propuestas, proposiciones muy claras, muy directas de vida, de qué cosas no hacer, qué cosas sí hacer. Y prácticamente nos dicen casi casi cómo tenemos que vivir nuestra vida. Sin duda aquí hay una experiencia también valiosísima por parte de las adultas y adultos que yo siempre lo explico de esta manera, ¿no? En el sentido de que no siempre, no todas ni todos, como sabemos, hemos aprendido las maneras a través de las cuales expresar nuestro amor, nuestro afecto, nuestras opiniones. Y creo que en ocasiones, equivocadamente, las y los adultos pues se encuentran en esta manera autoritaria de expresarnos o de mandarnos cómo hacer las cosas, pues el único canal de cómo decirnos que les importamos, de cómo decirnos que lo que ellos ya vivieron, lo que ellas ya vivieron, es importante. Entonces, la clave aquí está en tratar de entender que puede existir un canal a través del cual esta brecha generacional sea más como una herramienta, cambiarle esta dinámica de confrontación a veces con las generaciones adultas y entender que juntas habitamos el mundo y que juntas es que podemos continuar este camino de reconstrucción de nuestro estado, de nuestra comunidad escolar. Bueno, al respecto de lo que nos comentaba Javier, me parece ya clave señalarles puntualmente al respecto de la autoestima diferenciar del autoconcepto. El autoestima, cuando nos referemos a autoestima, tiene que ver con las connotaciones emocionales y sentimentales que tenemos al respecto de nosotras y de nosotros mismos, es decir, qué sentimos por nosotras y por nosotros. El autoconcepto tiene que ver más directamente con las connotaciones lógicas de tipo razonamiento, analítico, como también mencionó Demian, que tenemos al respecto de nosotras mismas. Todavía, y esto se los digo a manera de charla, les repito que el tema es riquísimo, me gustaría tener otra sesión con ustedes, todavía no existe un término teórico sólido que nos denote esta armonía entre ambas cosas, entre la autoestima y el autoconcepto. En nuestro, bueno, en la perspectiva latinoamericana de la salud mental, pero, bueno, un avance ha sido en la psicología americana, norteamericana, pues, que nos hablan ya del self-awareness, como de la conciencia de sí mismo. Y a mí me parece un tema sobre el cual tenemos que ir construyendo nuestras prácticas de autocuidado, porque conjunta precisamente esta parte emocional, lo que sentimos, repito, de nosotras, de nosotros mismos, y la parte a veces lógica, racional, que pensamos de nosotras, de nosotros. Hay conflictos que suelen surgir cuando esta parte emocional y esta parte lógica, analítica, no se llevan. Es muy común también que en el desarrollo de la adolescencia y la juventud vivamos estos momentos de conflicto que a veces nosotros les llamamos como crisis existenciales, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo para dónde vamos, o sea, bueno, sabemos lo que queremos, pero hace falta la confianza acá, hace falta el amor, hacen falta prácticas y autocuidado. Entonces, yo les invito de este primer momento a que procuremos hacer, procuremos tener congruencia entre lo que sentimos al respecto de nosotras, de nosotros, y lo que pensamos al respecto de nosotras, de nosotros. Y esto lo podemos lograr, aquí les va el tip, la sugerencia que les hago como joven, como psicólogo, es que tratemos de establecer esta congruencia y este canal a través de las prácticas del autocuidado, que ahorita les hablará un poquito más puntual la compañera Stephanie, pero aprendamos también a darnos amor, aprendamos a decirnos a nosotros mismos que nos importamos, aprendamos a tener confianza, y aquí ya voy a cerrar con la participación de nuestra compañera Ana Karen, que a mí me parece qué bueno que la hizo al final, porque precisamente estas imágenes fueron seleccionadas para eso. Si podemos observar a esta joven, a mí me denota precisamente eso que dijo, orgullo, confianza, incluso me denota dignidad, me transmite una especie de alegría allí al respecto de lo que significa ser joven, una mujer joven y diversa. Si nosotros situamos todavía hace unos 20 años esta perspectiva que se tenía al respecto de la identidad multicultural, al respecto, por ejemplo, de nuestras poblaciones, de, bueno, nuestros pueblos originarios, todavía se vivía, no digo que ahorita ya no, pero sí considero que menos, pero se vivía un estigma mucho más fuerte en rigor, el acceso, por ejemplo, a los servicios públicos, tanto de desarrollo académico, profesional, de salud, era más limitado. Hoy las juventudes, repito, están poniendo en la perspectiva global, en la perspectiva nacional y estatal, lo importante que es ser un joven, una joven diversa, lo digno que es serlo y también expresan su talento de maneras que a mí me inspiran y se los comparto, por eso hemos elegido estas imágenes y la invitación es tratar de romper el prejuicio también con nosotras y con nosotros. Me permito compartirles ya también, para cerrar, que he conocido tal y como ustedes, como todas, me imagino, personas valiosísimas que, con una calidad moral y ética impresionante, que, bueno, de primer momento tú los ves y están tatuados, tienen quizá el cabello largo, como yo, tendrán por ahí algún tatuaje, pero si tú echas un vistazo a su formación académica, bueno, tienen no solamente un compromiso ético, moral con la sociedad, sino también tienen una formación académica increíble, lo cual nos ayuda también a ya terminar de romper estos prejuicios. Y para cerrar, es una parte actualmente de cómo nosotras, nosotros vivimos el autocuidado. El autocuidado no solamente es emocional, es cognitivo a través de los pensamientos, sino principalmente hay que vivirlo cotidianamente. Yo, de manera muy breve e inmediata, les comparto estos tips muy resumidos, que es el autocuidado podemos vivirlo a través de la alimentación, a través de la disciplina y consecuencia de nuestros objetivos y sueños, y a través del ocio. Entonces, si nosotros, esto se los comento, repito, a manera de tip, de recomendación, son tres ámbitos a los que hay que ponerles muchísima atención, y repito, es qué comemos, cómo nos divertimos y vivimos nuestro ocio, nuestro tiempo libre, y cómo le damos consecución a nuestros hábitos de vida, a nuestro, cómo vamos a alcanzar nuestra meta, esa es la pregunta clave, cómo queremos alcanzar nuestros sueños. Allí está la vivencia, la experiencia del autoestima, más allá de que yo hubiera podido hoy presentarles en diapositiva los conceptos teóricos. Esta es mi manera, yo les invito también en próximas ocasiones que ustedes tengan la oportunidad de decidir cómo les gusta que el contenido se les comparta. Si ustedes prefieren también la manera de solo diapositivas, si ustedes prefieren también la manera más teórica, nosotros podemos irnos ajustando. Ya nada más por último, me gustaría allí un comentario de cierre, y en el chat, qué les ha parecido, en lo que mi compañera Stephanie va preparando su presentación, si consideran que les fue útil esto que les acabo de platicar, les fue interesante, se vale decir también que no, se vale decir también en qué se podría mejorar, pues es a través de estas observaciones que nosotras también, mi compañera y yo, tanto como Yuri, como Gilda, como los directores, somos seres humanos, que estamos construyendo estos mecanismos y estos procesos. Entonces, es de suma importancia su opinión. Adelante, una participación por ahí, la voy a escoger ya para que no tardemos tanto, me gustaría escuchar a Dulce Piesaldaña, si se encuentra por allí, su opinión al respecto de, si considera que esto le fue útil, ¿hay alguna reflexión ya del contenido? Adelante. Bueno, si no está Dulce por allí, Judit Flores, Regata. Bueno, yo no soy tan joven como los jóvenes que están aquí, yo soy una maestra, entonces, pues, lo único que yo quisiera cerrar con este tipo de pláticas a los muchachos, es que, pues, yo en realidad me siento muy orgullosa de formar parte de la universidad, porque siempre he dicho que los jóvenes que están con nosotros, son jóvenes con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de dejar huella en su familia, y huella, pues, donde caminen, y la verdad es que, pues, solamente me resta felicitarlos, son para mí muchos de mucho ejemplo, porque son jóvenes que en algunas ocasiones están trabajando, y la verdad trabajar y estudiar es una situación difícil, lo sabemos los que ya pasamos por ahí, y sin embargo, bueno, pues, yo estoy, sigo siendo una maestra muy orgullosa de mis alumnos, y pues, que sigan así, porque yo sé que ellos van para el futuro, pero que vuelan, ¿no? Gracias, Judit, y mira, perdona que de momento este tema pareciera que es solo para jóvenes, pero no quiero perder tampoco la oportunidad de reconocerles que necesitamos de su experiencia, de ustedes como generación arriba que la nuestra, yo estoy segurísimo que personas como ustedes tienen esa sensibilidad, esa capacidad de reflexión, y sobre todo la disposición de ánimo y voluntad a que, no importe la edad de momento, sino que juntos y juntas podamos construir esta nueva comunidad escolar que queremos vivir, donde haya más tolerancia, donde se acabe la violencia, donde se acaben muchas cosas que no están bien, y bueno, para nosotros, Judit, ese es el espíritu joven, ¿no? La actitud joven, y gracias por tu participación. Voy a ceder ya el micrófono a mi compañera Stephanie, ya me alargué bastantito, pero bueno, de todos modos les apuntaré aquí mi correo, por cualquier duda, mi teléfono, chicas, chicos, si tienen algo que les gustaría profundizar, pueden localizarme con toda confianza. Muchas gracias, Luis. Una pregunta, ¿de cuánto tiempo disponemos? Como de 20 minutos, más o menos. Para que me apure. Ok, muchas gracias. Bueno, hola chicos y chicas, mi nombre es Stephanie González Pérez, yo soy encargada del área de salud física y medicina tradicional dentro del Instituto Poblano de la Juventud. En este día yo les voy a hablar sobre el autocuidado. Para empezar, me gustaría tener unas dos o tres participaciones de ustedes, quien guste, y que me diga qué saben del tema. ¿A qué les suena autocuidado? Podría ser el amor propio. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Como nos comentaron hace un momento, el saber cómo nos cuidamos cada uno de nosotros. Muchas gracias, Giovanni. ¿Una más? El respeto a sí mismo. Podría ser el respeto que tenemos hacia nosotros. Muy bien, muchas gracias a los dos. Perfecto, pues sí, tienen una noción del tema, pero es un poquito más amplio, pero sí, está muy bien. Muchas gracias por su participación. Bien, básicamente el autocuidado es ser consciente y estar atento a la manera en que se está tratando, o se están tratando ustedes mismos a su cuerpo, a su, a la parte mental, a la parte espiritual, a la parte física. Me gustaría que conforme vaya pasando mis diapositivas, ustedes vayan haciendo una pequeña reflexión de cómo ustedes abonan a su propia vida, de cómo se cuidan tanto física, como mental, como espiritualmente. Bien, el primer punto de un autocuidado es la alimentación saludable. Muchas veces descuidamos por el ajetreo de la escuela, de nuestras actividades, descuidamos y no ponemos atención en qué es lo que estamos comiendo, en qué es lo que estamos ingiriendo, ¿no? A veces también por la misma escuela, no nos preparamos un lunch, nos vamos sin desayunar, no se nos hace más fácil comprarnos chatarra, o pues cosas que en realidad no abonan, no nutren, tanto en la cuestión física como en la manera mental, porque como lo comentaba hace rato mi compañero Luis, hay muchos estudios recientes en que la alimentación, demuestran que la alimentación está muy relacionada también a nuestro estado de ánimo. Muchos de los alimentos que llegamos a consumir tienen diferentes propiedades que son estimulantes, de ciertos neurotransmisores que provocan, por ejemplo, la felicidad, el placer, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una alimentación poco saludable o poco adecuada, obviamente va a impactar de manera significativa y de manera negativa, o positiva también, en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Por eso una alimentación saludable, pues debe ser variada, variada de acuerdo a los requerimientos nutrimentales que necesitamos para mantenernos sanos y sanas, y así poder tener una buena energía y sentirnos bien. Algunos de los nutrientes que debemos tener o ingerir diariamente siempre van a ser las proteínas, los carbohidratos, me refiero a carbohidratos buenos como los que encontramos en las frutas, por ejemplo, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales que son propios de la una buena alimentación. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio también nos va a permitir estar en constante acercamiento y contacto con nuestro sistema fisiológico, ya que el implementar rutinas de ejercicio nos va a ayudar a reducir el estrés. Muchas veces, por la escuela o por las diferentes situaciones que pasamos en nuestra casa, o con nuestros amigos, o con el entorno en el que nos desenvolvemos, llegan a ser emociones muy fuertes para nosotros o que nos abruman. Entonces, una manera de canalizar esas emociones negativas o esas emociones que nos abruman, es por medio del ejercicio. El ejercicio nos ayuda a reducir el estrés, ya que al movernos dentro de nuestro sistema endocrino, se van a producir diferentes hormonas o sustancias o neurotransmisores que van a promover una relajación, que van a promover un estado de ánimo óptimo como la felicidad. También el ejercicio nos ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y funciona como protector cardiovascular. Esto debido a que el torrente sanguíneo se acelera y obviamente nuestro cuerpo se oxigena mejor y el corazón bombea mucho más rápido. Ya sabemos que el corazón es un músculo. Entonces, si este se ejercita, pues nos ayuda a tener una buena oxigenación en nuestro cuerpo físico y obviamente vamos a tener en óptimas condiciones también nuestros órganos porque van a estar trabajando al 100. Otro punto es el dormir bien. Es muy importante tener un descanso, no solamente dormir bien o dormir nuestras horas de 6, que son más o menos de 6 a 8 horas, sino que de verdad nuestro descanso sea óptimo. Mucha gente o muchas personas dicen, sí, o sea, sí dormí mis 8 horas, pero despierto y me siento cansada o cansado. O siento que mi sueño no es reparador. O en la noche, pues, no sé, se me interrumpe el sueño, o me despierto, tengo insomnio. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, hay que poner atención si tenemos alguna preocupación, si tenemos algo que nos esté afectando, afectando alguna situación, ya sea con tus amigos, ya sea con tu familia, en la escuela, y no dejarla de lado porque el dormir bien y el descansar bien es un factor que influye demasiado, no se imaginan cuánto, en diferentes enfermedades. De hecho, el dormir bien ayuda al sistema inmunológico a activarse. A veces pensamos que por ser jóvenes podemos desvelarnos, pues, digamos que toda la noche o desvelarnos cada vez que se nos ocurra, pero, sin embargo, el dormir bien es una situación en la que siempre tenemos que poner mucha, mucha, mucha atención. Este descanso también puede prevenir la diabetes tipo 2, ya que el no dormir lo suficiente está relacionado con que la glucosa se dispare. Entonces, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Obviamente, también el descansar nos va a ayudar a mejorar en nuestro rendimiento académico, en nuestro rendimiento de nuestras actividades cotidianas que llevemos durante el día, y, pues, obviamente vamos a estar de buen humor y vamos a despertarnos con mucha energía y vamos a poder ser, vamos a poder rendir súper bien en nuestras actividades. La otra cuestión es el cuidado de nuestra higiene personal. Pues, ahorita que estamos en pandemia ya nos cansamos a lo mejor de escuchar que nos lavemos las manos, pero es súper importante porque por medio de ello también podemos prevenir sobre todo las enfermedades bacterianas al llegar a casa, antes de comer, después de ir al baño y, pues, cuando hayamos tocado, por ejemplo, a nuestra mascota. Otro es el bañarse. Esto es, pues, también, además de que nos relaja, pues, también nos sentimos bien con nosotros mismos, nos vemos al espejo y, pues, nos vemos bien, nos vemos limpios, oblemos rico y, pues, eso también nos ayuda a nuestro autocuidado. Una cuestión también muy importante es la de cepillar los dientes, ya que hay enfermedades relacionadas con las bacterias que en la boca se alojan, ¿no? Entonces, esa es una manera también de cuidarnos, el tener una buena higiene en nuestro cuerpo y es un factor importante para poder ir aumentando nuestro autocuidado. Aquí hay un punto muy importante que es la salud mental. Muchas veces por el ajetreo de, pues, de nuestras vidas o de nuestras ocupaciones no aprendemos a, no nos dedicamos tiempo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros al día pensamos en cómo me siento, cómo estoy, cómo, qué quisiera, de verdad estoy bajo ese camino que me induce a mis objetivos? Muchas veces por todas las ocupaciones y todas las cuestiones, nuestros pensamientos negativos o todas las cuestiones que tenemos encima de preocupaciones, no nos detenemos a pensar eso, ¿no? Entonces, un tip es dedicarnos tiempo de manera en la que nosotros nos interroguemos eso, ¿no? Cómo estoy, cómo me siento. Y la otra cuestión es aprender a relajarnos. El aprender a relajarnos se debería de volver un hábito diario y constante en el que nosotros nos pongamos música para relajarnos, en el que nosotros podamos realizar alguna meditación. En YouTube hay muchísimas meditaciones para regular la ansiedad, para regular el estrés y o simplemente también canalizar todas nuestras emociones en alguna actividad recreativa que nos resulte o que les resulte placentera. También una cuestión que a mí, bueno, que yo les invito también es fijar alguna meta, algún sueño que a ustedes les dé una motivación para poder hacer y realizar las cosas en el que ustedes también estén cuidando esa salud mental de tener optimismo, de tener alegría y de tener algo por lo cual luchar en el día a día. También hay que recordar que somos seres biopsicosociales y que debemos dedicarnos tiempo, también dedicar tiempo a convivir con nuestros amigos, a convivir con nuestras familias y pues si tienen novio o novia pues también a convivir con ellos porque es una manera en la que ustedes también se desarrollan de manera emocional y también contribuyen a otras personas, le abonan ustedes por medio de su presencia, de sus alegrías, abonan al autocuidado emocional de otras personas. Aquí también les puse la cuestión de leer. ¿Por qué leer? Porque es una de las mejores prácticas que nos ayuda como jóvenes y que pues mucho, se está perdiendo mucho la cuestión de la lectura y pues el leer nos ayuda en diferentes aspectos, ¿no? Como mejorar el sueño, mejorar las habilidades personales y sociales. También mucho depende de lo que cada quien lea, hay que buscar libros que a lo mejor nos gusten pero que también nos sumen a nuestras emociones, nos ayuden a canalizarlas mejor, a regularlas mejor y obviamente pues también en la lectura nos va a ampliar nuestro vocabulario y pues una de las mejores cosas que nos abona la lectura es la empatía porque por medio de ella entendemos y podemos comprender diferentes tipos de pensamiento y a lo mejor hasta nos identificamos con algún tipo de pensamiento que nos encontremos en alguna lectura que vayamos teniendo o que vayamos descubriendo. Y me parece que es todo, son unos puntos que deberíamos de retomar en el día a día que muchas veces nos olvidamos o olvidamos por lo que les comenté hace rato de vivir en el ajetreo de vivir en estrés pero bueno no es algo imposible estamos jóvenes y yo creo que pues desde ahorita desde nuestra juventud debemos autocuidarnos y en la medida de que nosotros nos autocuidemos también vamos a cuidar y vamos a poner el ejemplo con los demás para que también ellos se motiven a cuidarse y pues ahorita que estamos en una contingencia pues hemos dado o hemos descubierto qué tan importante es ese autocuidado muchas personas de las que están falleciendo se les complica por las enfermedades metabólicas que tienen y pues lamentablemente pues muchas o la mayoría de las enfermedades o todas mejor dicho metabólicas son debido a la falta de autocuidado a los malos hábitos alimenticios a los malos hábitos en cuanto a ejercicio al sedentarismo muchas cosas ¿no? entonces pues qué mejor que ahorita que estamos jóvenes nosotros nos dediquemos un poquito de tiempo para poder hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo cómo nos estamos cuidando y poder poner manos a la obra para poder ir mejorando nuestros hábitos alimenticios nuestros hábitos mentales y poder ir autorrealizándonos en cualquiera de nuestros ámbitos profesionales o estudiantiles o de lo que quieran ir logrando muchísimas gracias si tienen alguna duda algún comentario aquí estoy muchísimas gracias Mercedes chicos algún comentario alguna duda un comentario general de ambas pláticas los escuchamos por mi parte no todo me pareció muy bien muchas gracias Claudia ¿alguien más chicos? quejas sugerencias también se pueden hacer sí también con todo con todo aprovechen chicos que ya les dieron barra libre bueno yo tengo la pregunta en caso de que se tuvieran problemas así de la autoestima ¿cómo ayudar a mejorar? gracias Karen que bueno que te permites desahogar tus dudas mira de entrada lo que sugerimos es siempre que hay una una cuestión personal que trabajar es oportuno acercarnos a alguno de los servicios de salud mental puede ser en un momento pongo aquí las redes de algunos colaboradores instituciones que colaboran con nosotros pero bueno de entrada aquí en el instituto nosotros mantenemos permanente nuestro servicio de atención psicológica es grupal puede ser grupal o puede ser individual entonces si hay allí de entrada alguna cuestión que es de interés trabajarla más puntualmente la recomendación es ir al psicólogo y aquí me permito hacerles también una una sugerencia ir al psicólogo también es como encontrar este tu estilo encontrar como tu tu forma de de trabajo tenemos que ir probando se está rompiendo este prejuicio actualmente al respecto de la salud mental ya no solamente se sigue reproduciendo esta idea de que van al psicólogo los y las que están locas no eso es un prejuicio equivocado es un tabú vamos al psicólogo todas y todos los que nos interesa el autocuidado autocuidarnos a los que nos interesa el amor propio y a los que estamos interesados también en alcanzar nuestras metas y sueños entonces si de casualidad alguno va y de momento como que sienten que no empatan con su psicólogo o su psicóloga pues sepan que tienen el chance la oportunidad de ir probando ok y esto es les repito como como con los doctores no hay doctores con quien definitivamente no haces química no te gusta no te sirve incluso y tenemos que ir probando entonces permítanse eso y y y de segunda la clave Karen si hay alguna cuestión allí de la autoestima está en las prácticas de autocuidado como les repito aprendan aprendamos a sentirnos bien con nosotros con nosotras como ya también les compartió algunos tips este Stephanie se los repetimos a través de la alimentación que estamos comiendo a veces ya lo ya está en cotidiano no la actividad de comer pero de verdad que es súper importante es con la energía el material el insumo a través del cual nuestro cuerpo genera energía tanto para pensar y moverse entonces pongan mucha atención en lo que comen lo segundo es qué actividades de ocio estoy haciendo cómo me divierto cómo me relajo cómo paso el tiempo ya fuera después de mi de mis obligaciones como hijo como estudiante y mis responsabilidades y compromisos ¿no? debemos de darnos un tiempo libre actividades de relajarnos de placer entonces pongan mucha atención también allí y y y bueno por último ser muy muy consecuente muy 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 bueno si generar disciplina en cuanto a cuáles son nuestras metas a cumplir establecer tiempos espero haber respondido tu pregunta de todos modos aquí en el chat puse mi contacto si alguna alguno de ustedes solicita información al respecto de atención psicológica yo puedo orientarles y en breve les coloco también la red del instituto poblano de la juventud y otras instituciones donde pueden acercarse a solicitar tanto atención terapéutica u orientación terapéutica gracias luis alguien más que quiera comentar algo ok chicos pues les agradezco mucho al que estén presentes en esta plática agradecemos mucho a luis y a meche por parte del instituto poblano de la juventud por estarnos brindando estas pláticas la universidad estará publicando en redes sociales diferentes pláticas que estamos llevando de la mano con el instituto así mismo les invito a que sigan nuestro canal de youtube por si no lo sabían ya tenemos un canal de youtube igual más tarde en redes sociales se lo haremos dar a conocer para que puedan ver esta plática e inviten a sus compañeros a sus amigos no importa que no sean de la universidad ahorita sé que estamos en casa pero si tenemos un hermano un primo o algo así en casa y les interese las pláticas que se están publicando pues con todo gusto compartimos el link si requieren más ayuda o una plática en específico por favor no duden en escribir a actividades punto culturales arroba utepuebla punto edu donde su servidora gilda romero les estará atendiendo en verdad chicos muchísimas gracias por su atención miss judith muchísimas gracias por estar al pendiente de esta plática y gracias por el apoyo chicos que tengan muy bonita tarde igualmente gracias a ustedes por la atención y bueno tengan bonita semana chicos y chicas de nuevo gracias gracias a todos y a todas que la pasen muy bien y estamos para servirles cuando gusten el Instituto Poblano de la Juventud 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 Gracias por ver el video.